Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén súper súper bien amigos, tenemos información acerca de la Fórmula 1 bestial carrera del mexicano Checo Pérez el día de hoy, gran premio de México y Checo Pérez deja a todos con la boca cerrada, realmente impresionante lo de Checo consiguen el 1-3 en su equipo en el Red Bull, primero Verstappen, segundo Hamilton y tercero Checo Pérez la prensa europea se rinde al mexicano, esto dijo la prensa internacional, quédate hasta el final por supuesto prensa local, fan 10, podio para Checo, finalmente terminó de tercero el piloto mexicano Sergio Pérez consigue el P3 en el gran premio, es decir el bronce en México el ídolo de todo el país queda entre los tres mejores en el autódromo hermano Rodríguez por primera vez en su carrera se viene señores el gran premio de Brasil continuamos con ESPN México tercer lugar para Checo en México el primer mexicano que logra en casa tercer podio consecutivo de la temporada está el mexicano callando bocas para todos los hate que lo criticaban diario importantísimo también en México lo lograste, Sergio Pérez es tercer lugar se convierte en el primer piloto mexicano en subir al podio en México la carrera y felicidades, orgullo de un país hoy México está de fiesta por su parte en Italia el diario La Gaceta de lo Sport en México en el gran premio Verstappen triunfa Hamilton lo logra, es segundo por delante de Checo Pérez en España el diario Mundo Deportivo dejó esta portada la parrilla del gran premio de México con la victoria de Verstappen Hamilton quedó segundo por su parte el mexicano Checo Pérez quedó en tercer lugar y se subió al podio el diario AS de España pero en su versión México podio para Checo Checo Pérez tuvo una increíble carrera en México y logró terminar tercera posición convirtiéndose en el primer piloto mexicano en subirse al podio y gente yo me despido con el diario Marca resultado histórico para el mexicano Checo Pérez se convierte en el mexicano en conseguir el podio en el gran premio de México el primero en toda la historia impresionante de lo de Sergio amigos me encantaría que le regalaras un like al video sos nuevo, suscríbete nos vemos hasta la próxima que opinas del podio de Checo Pérez que está en lo más alto de la Fórmula 1 ¡Suscríbete al canal!